como están amigos pescadores bueno les vamos a dar una primicia de la mano de dos amigos ángel y david de la casa de pesca la medalla milagrosa de zarate tienen una linda casa de pesca y además venden excelentes mojarras una porción muy abundante ustedes la pueden reservar y se la entregan si quieren ahí en la rotonda de zarate donde está la ypf no sé muy bien todos los lugares de la zona y se fueron a relevar por primera vez creo la primera nota de esta temporada ahí en el río paranácito parece que están entrando los pejerreyes y de muy buenos portes han obtenido unos 15 20 pejerreyes todos muy parejitos muy buenos de costa una costa hermosa para poder disfrutar ahí te acercas con el vehículo ponés unas sillitas y ya estás pescando de flote emplearon en línea de tres bollas con puntero que anduvo por supuesto muy bien el puntero hojarra que anduvo re bien ahí de tamaño mediano a grande un lugar de costa accesible una primicia de nuestros amigos que queremos compartir junto a ustedes y aprovechar para darle la bienvenida a la casa de pesca la medalla milagrosa de zarate hola buen día 9 de la mañana vamos a ver qué qué pasa con los pescaditos a ver acá hay algo preparado una que otra mujer rita la cañita a ver cómo están están muy lindas las mujeres así que ya vamos a ver si podemos levantar algún peje qué pasa con los pescaditos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ella es mi hermana Jacqueline. ¡Qué grande! Espectacular, felicitaciones. Seguimos. Vamos con un pequecito, a ver que viene. ¿Mastungo amigo? ¿Mastungo amigo? Decime que sí. Un bagresazo terrible. Bueno, no importa, vale, vale, vale. Mirá, mirá que pedazo de bagre amarillo. Bueno, seguimos con la pesquita. Bueno, a ver David, ¿con qué vinimos? Eso, bro. Eso, bro, justito salió. Salió, apenas salió. Mirá que lindo pescadito, qué lindo pescado. Qué hermoso. Bien, bien ahí, bien ahí. Vamos, 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 seguimos, 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 a sacar algunos más. A ver, venimos con otra pica ahí. A ver David. Está re afilado, David. ¿Palometa? Bueno, vamos a mirarla, a ver. Pero, ¿cómo anda esa bigotera, David? Terrible. Mirá. Mirá que palometita, eh. Mirá, ¿ve qué bigoterita? La 3D. Grande, esa también hay en medalla milagrosa. Bueno, seguimos. Vamos, seguimos. A ver, acá de la reina, ¿cómo anda? Ah, no, mirá que matungo. Saca grande o no saca la chica, eh. No, espectacular. Felicitaciones, vamos. No, que hubo en pescado, impresionante. A ver David, qué grande. Cambiamos el lugar. Cambiamos el lugar un poquito. Mirá, qué lindo pescadito. ¿Cuánto debe tener? 35, 40 centímetros. 35, ponele. Hermoso pescado. Hermoso pescado. Lindo, lindo, grande. Espectacular. Acá estamos. Vamos. Ya. Finalizando la pesca. ¿Ístas? Doradito. Hacé la buena. ¿Sí? Vamos a terminar. Así. Hájate. Hájate. Ahora. Hájate. 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 Hájate.